Hoy es un día muy feliz para mí, eso quiere decir que escuchas mi trabajo por primera vez Porque todos sabemos que las intros se suelen escuchar una vez Quiero ser vuestro maestro de ceremonias, durante 50 minutos más o menos Os voy a llevar al país de musicalandia, mi mundo, mi entorno perturbado, escuche y juzga Yo cuando entro, penetro a lo cabestro, me tachan de burrín, parezco un arlequín sacado de un cesto Apesto a rap, a feromona, sin digesto, mi estilo y mi pretexto es saciar a los aprientos Me trap por supuesto, apuesto es el galán que te muestro, mi gesto es indagar en los cestos Restos de estos muestro, cuando conecto, afecto y versos sueltos, es mi proyecto Bien, vamos a dejarlo claro, mi nombre es HR, tercer trabajo en solitario Sexto trabajo en mi carrera, producciones de Yonaco, Rubo y Darla M Ahí lo tenés, pa' que encoste y volvemos a este paisaje natural asturiano Llevo por las rutas de mi yo más profundo, hijo pesano Siempre competición, pero desde que cabrón lo que ha hecho Pues ahora yo, fundo los renglones con pasión de la buena sensación Me siento ligero de verbena, me siento ligero como la saldeva Paso de las pruebas, generan como tebas, almo la mar y morena En mi show, pasen y tiren de la cadena, si bailo la macarena Si escupo fresas de jena, oxigena, mis plaquetas nacen barrera La crean, pinchan, pican como toleras La crean, pinchan, pican como toleras La crean, pinchan.